Como en otros momentos cruciales de la historia, la población panameña enfrenta un importante desafío, garantizar la estabilidad del sistema de seguridad social para que las futuras generaciones tengan acceso a la salud y a pensiones decorosas. Una dura realidad financiera ha puesto en el ojo de la tormenta al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social que podría enfrentar un posible descalabro ante la progresiva descapitalización y pérdida de recursos. Sin embargo, el movimiento popular ha urgido al gobierno para convertir este tema en un asunto urgente y prioritario de Estado, sin que ello implique la entrega del patrimonio de la Caja a grupos privados que aspiran a administrar el Fondo de Pensiones. Empresarios, trabajadores y Estado son ahora protagonistas de un debate sobre el futuro de la Caja de Seguro Social y el acceso de las poblaciones a la salud igualitaria en contra de los planes de privatización. Café Bayano aborda este tema con la debida seriedad y el interés mayoritario de que la seguridad social, de la cual dependen cientos de miles de asegurados y pensionados, se convierta en una causa de la nación panameña. Café Bayano le da la bienvenida a nuestros televidentes que sintonizan este canal y a los seguidores de las redes sociales. Como todas las semanas, hoy hablaremos de temas que afectan a la población panameña y que nuestro pueblo debe conocer. Para ello, contamos con la presencia de Maribel Gordón, economista y docente universitaria, precandidata a la presidencia de la República. Gracias. Para empezar, quisiéramos solicitarle a la licenciada Maribel Gordón, que nos describe al estado macrosocial de la Caja de Seguro Social, un tema que afecta a miles de panameños y que a la fecha sigue siendo un tema sin resolverlo. Buenas tardes. Agradezco a Café Bayano la oportunidad que nos brindan para compartir algunas reflexiones en torno a un tema neurálgico de la sociedad panameña, como es el tema de la seguridad social y en ello el tema de las pensiones. En primer lugar, yo creo que reflexionar sobre el contexto macroeconómico de la Caja del Seguro Social nos obliga a estructurar algunos puntos centrales que son causa de los problemas que enfrenta esta institución de seguridad social. En primer lugar, no podemos analizar la Caja del Seguro Social aislada de lo que es la política de crecimiento económico que impera en este país. Ello es así porque el crecimiento económico de Panamá ha estado divorciado del bienestar humano y en ello en lo que sería la constitución de una dinámica que permita generar un crecimiento económico sostenible en actividades productivas que generen empleo digno y salario justo. El otro elemento es la valoración que tendríamos que hacer sobre el mercado laboral. El mercado laboral, sobre todo a partir de la política económica neoliberal, tiene una tendencia a la flexibilización y esa flexibilización laboral ha implicado informalidad laboral, inestabilidad, bajos salarios y obviamente una contratación que no se corresponde con las tasas de crecimiento económico que ha tenido nuestro país. Un claro ejemplo de ello, más del 48% de la población se encuentra en informalidad laboral sin incorporar en ello la población que trabaja en la actividad agrícola, en la actividad agropecuaria. Es decir, es una generación de empleo precario, con inestabilidad, con informalidad, con bajos salarios y por ende con nula o poca significancia en lo que es las prestaciones sociales. Por ejemplo, el grado de cotización a la seguridad social. El otro tema que no puede ser obviado de ese contexto macroeconómico tiene que ver también con lo que nosotros llamamos la necesidad de una política económica que garantice los determinantes que hacen la vida saludable. Y en este caso en Panamá, desde 1979 vivimos una tendencia a desmantelar lo público, a cercenar reivindicaciones y a una generación de presupuestaria que tiende a castigar con fuerza el presupuesto social y por ende hay un nivel de retroceso en lo que tiene que ver con los determinantes de la vida saludable. Yo creo que ese es el contexto donde hay que ubicar a la caja del seguro social y eso es lo que nosotros llamamos las condiciones estructurales. Pero además de ello, tenemos que sumar, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con los abusos contra la caja del seguro social. Son más de 80 años donde se ha venido asaltando los recursos de la institución desde su origen hasta la actualidad. Y yo creo que eso es parte del problema. Son causas del problema fundamentales que si no se resuelven, vamos a seguir en este discurso recurrente de medidas paramétricas, en ese discurso recurrente de crear pilares que no son respuestas a las necesidades sociales. Yo creo que es parte de la dinámica que tenemos que establecer, que tenemos que atender para poder resolver de manera consciente hacia el desarrollo nacional y social, el tema de la seguridad social y en él el tema de las pensiones y jubilaciones. Finalizo esta primera ronda señalando que en Panamá la mayor parte de los panameños y panameñas reciben jubilaciones precarias de 400 a 500 dólares, se ubica casi el 62% de las pensiones en el país. Hoy se dice que Panamá es un país que es promovido a nivel internacional para que jubilados de otras latitudes vengan a recibir en su edad adulta mayor en el momento de su jubilación en nuestro país. Pero la publicidad que se hace es con 2.500 balboas a 3.000 balboas, perdón, dólares mensuales para poder vivir en el Panamá. Una tasa 6 y hasta 7 veces mayor a lo que está devengando la mayoría de los pensionados y pensionadas en Panamá. Y creo que ahí hay una distorsión que desdice del discurso empresarial y de las instituciones financieras internacionales que señalan que las pensiones en Panamá son generosas. Caramba, 45% de los pensionados viven en condiciones de pobreza. Yo quiero dirigir la siguiente pregunta a nuestra distinguida panelista Maribel Gordón. Y está relacionada con el hecho cierto de que si la caja del seguro social fracasa o sufre un descalabro enorme y sus programas principales son desmantelados, el país entero perdería tanto los trabajadores, el sector privado como el Estado. Y la pregunta esencial para ustedes, ¿cómo el movimiento social ha llegado a la conclusión de que es posible salvar a la caja del seguro social? ¿Y qué recomienda, qué propuesta hay para hacerle frente a este problema en forma definitiva y categórica? Sí, bueno, yo creo que lo primero es tener claro qué nos ha colocado en este momento, a eso que llaman la crisis. Nosotros siempre hemos insistido, así lo demostramos en el 2005 cuando se impuso la ley 51 y lo seguimos demostrando tanto desde el punto de vista estadístico, financiero, actuarial, como desde el punto de vista político que implica toma de decisiones, que la crisis ha sido provocada. Entonces es lo primero que tenemos que plantearnos. No es que no se dijo en el 2005 que las medidas que se estaban tomando eran inapropiadas, eran recurrentes y que no resolvían el problema, sino por el contrario que iban a profundizar el problema. Yo creo que aquí hay responsables en esa toma de decisiones y nosotros hemos venido insistiendo desde el primer momento en esa valoración. Una mesa de diálogo que al final termina firmando un convenio fuera de la mesa del diálogo en lo que se conoció como el pacto de Gamboa. Yo creo que hay responsables y aquí los gobiernos, los empresarios y los actuarios tienen que asumir sus responsabilidades. La OIT señaló concretamente que efectivamente las decisiones fueron mal establecidas desde el punto de vista técnico, es decir, actuarial, desde el punto de vista económico, es decir, generación de empleo y crecimiento económico y desde el punto de vista político. Los resultados han sido el tema que nos atañe hoy, un sistema solidario que se cerró y lo cerraron ellos y crearon lo que denominaron entonces el sistema mixto que involucra una parte solidaria y una parte de cuentas individuales. Y yo creo que eso tenemos que considerarlo porque hoy se quiere recurrir a la misma fórmula, una fórmula mal establecida con claros propósitos de privatizar y de hacerse además de los fondos del programa de invalidez, vejez y muerte. Entonces yo creo que eso tenemos que tenerlo con claridad para poder aproximarnos a las propuestas reales. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo esa política que definieron en su momento ha afectado a la seguridad. Por ejemplo, y aquí tenemos datos, hemos hecho corridas que obviamente el programa no nos da por el tiempo para expresarlo. Pero yo quiero poner un solo ejemplo. Por ejemplo, alguien que trabaja con un salario inicial de 750, hoy día con el sistema solidario se va con el 65%, perdió 6.25 con la ley 51. Con el sistema mixto se va con el 38%. Fíjense la diferencia, 65-38. Y con lo que hoy está proponiendo el sector empresarial que habla de crear tres pilares, el retiro sería con el 30% a la pensión. Si el 45% de los pensionados son pobres, ¿qué estamos esperando para el futuro de esa población adulta mayor que ya creó riqueza para este país? No quieren colocar en un sistema que uno dice, bueno, si fracasa la caja, ¿cuál es la situación? La caja fracasa en el momento en que el pueblo panameño, los trabajadores que están construyendo riqueza para este país, no se le garantice el derecho a la pensión. Voy a ofrecer dos minutos a cada participante para que haga un resumen de su propia intervención a lo largo del programa. La primera oportunidad es para la licenciada Maribel Gordón. Sí, nosotros hemos insistido en que atender el problema de la seguridad social implica atender los problemas estructurales, a descentar la institución, es decir, acabar con ese criterio de que la caja es medida como elemento para seguir acumulando riquezas de un grupo minoritario, que es el mismo que no entrega las cuotas a la institución, o mirar a la caja como el aval para el déficit fiscal del Estado panameño o el tema del endeudamiento público. Lo segundo es que ya se ha demostrado desde el 2005 a la fecha, que las medidas paramétricas no son una respuesta al problema de la seguridad social, que las cuentas individuales no son una respuesta al problema de la seguridad social, de las pensiones, y que por ende hay que buscar una política distinta a lo que se ha venido planteando e imponiendo por parte de grupos privatizadores de las instituciones financieras internacionales y de los gobiernos. hay la necesidad de mirar la caja del seguro social, las pensiones del pueblo panameño, de ese pueblo trabajador, que requiere una calidad de vida al momento de su retiro, en la edad adulta mayor, desde la perspectiva de seguridad social, de condiciones que hacen la vida saludable, de pensiones justas y dignas que tengan un proceso de incremento paulatino que le permita satisfacer sus necesidades fundamentales de vida y el goce. Para eso nosotros hemos señalado hay que volver a los solidarios, hay que respetar la autonomía, hay que mantener el carácter público, público, público de la institución, hay que generar empleo digno con salario justo que permita cotizaciones a la institución y el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Eso implica establecer fuentes de ingreso que permitan apuntalar a la caja del seguro social hasta que se logre nuevamente esa dinámica de establecer las condiciones de una caja del seguro social sólida pensando no en rentabilidad financiera o en problemas de rentabilidades actuariales matemáticas, pensando sobre todo en el tema de lo que nosotros llamamos rentabilidad social, desarrollo económico, bienestar humano. Y es el planteamiento que nosotros hacemos frente al tema de la seguridad social. Dejo, yo creo que hay que dar un paso de discusión seria sobre este tema, que no pueden ser diálogos de yo con yo, tiene que ser un diálogo de cara a la población panameña y que el resultado pueda incluso ser sometido al escrutinio del pueblo panameño. Eso es lo que nosotros planteamos como política para salvar las pensiones, para descentar la caja, para trabajar en la edad adulta mayor con una política seria y responsable que garantice la vida digna. Gracias, licenciada Maribel Gordón. Gracias, licenciada Maribel Gordón.